Podcast 99 Las palabras pertenecen al aire Y el viento no tiene por qué llevárselas Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad Esto es Segundo Aire Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9 Este es el Segundo Aire de Ibero 90.9 Yo soy Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis Este episodio corresponde al de la semana que arrancó el lunes 6 de noviembre del 2023 Una vez pasado el Día de Muertos, ahora sí arranca el fin de año Hypnosis logró otra gran edición del festival Volándose la barda con actos de alto nivel como Altingún, Toruimua, Panda Beer y Boy Harsher Pero dicen, y coinciden los que asistieron Que el momento de la noche fue cuando los Flamin' Leaves tocaron Do you realize? Y lograron que el público se hiciera consciente de que toda la gente que conocen y quieren Algún día morirá Do you realize? Podría traducirse a un ¿Te das cuenta? La banda logró que el público se abrazara esa noche Do you realize? Es una rola del 2002 Y ha conmovido a generación tras generación ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que la gente que amamos algún día morirá? ¿Cómo el contexto social determina nuestra noción de finitud? Los traumas también se heredan Podría ser el título para este episodio La escritora argentina Valentina Vincour Y la cantante mexicana Joaquina Mertz Llegaron a nuestros aires Traumas e influencias intergeneracionales En este segundo aire Catalina vive con la nona Su abuela Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Quien se pierde en el tráfico de la inmensa Ciudad de México Y no teme a gritar injurias a quienes conducen demasiado lento Cata Como le llama su abuela Es una niña argentina que llegó a México Su abuela Busca salvar su vida Después de la desaparición de sus padres Durante la dictadura que inició en los años 70 Sobre Cata Nieta de una exiliada Es la novela de Valentina Vincour Perlas de Araña ¿Cómo nos llega el dolor que no nos tocó vivir? La escritora argentina Busca indagar sobre aquellos dolores Que nuestros padres y abuelos esconden Y que de alguna manera Nos siguen afectando Esa parte justo de lo no dicho O la información que llega a cuentagotas O que hay que buscarla Que uno además como niño Pues los niños digamos Se dan cuenta obviamente Porque son inteligentes Tienen un tipo de intuición Que les permite ver Que en sus padres En sus abueles Hay una situación muy dolorosa En la cual también A veces no queremos presionar Para que se nos cuente Pero a la vez hay una curiosidad Y una necesidad de saber De dónde venimos De saber nuestro origen Y también creo que en lo no dicho Se dice mucho ¿No? Como que creo que ahí También había un juego O yo traté de buscar esa Que esos silencios También hablaran De alguna forma Y es como la La búsqueda de esta niña Por reconstruir su propia identidad ¿No? También y entender De dónde viene Que la une con Con su abuela Que la une con Argentina Y a la vez que une a su abuela Como un mundo aparte ¿No? Como si ella tuviera Su mundo con su abuela Pero a la vez la abuela Tiene un mundo otro Al que ella no puede Acceder del todo Pero que por momentos Se deja ver En lo cotidiano También se esconden los dolores Quizás sea ese Su escundite favorito Pero también se adhiera A nuestros cuerpos A las formas en que pensamos Y cómo nos vinculamos Aun cuando nosotros No hayamos vivido El terror de un exilio O una guerra Nuestras familias Pueden replicar el trauma La reconfiguración De los núcleos familiares Es parte del motor Creativo literario De Vincour En Perlas de Araña Es tanto el horror Es como tan terrible Esos procesos Que pueden ser Como las dictaduras Las guerras Podemos pensar en exilios También No sé La diáspora Después del holocausto ¿No? Bueno durante el holocausto En la segunda guerra mundial No sé Como digamos Esos procesos Tan complejos Tan inentendibles Por lo deshumanizantes Que creo que al final Como que Traté más bien De pensar en lo que En lo que sí somos Capaces de entender O de acercarnos más ¿No? Que son a historias Particulares Es decir Estos procesos De la historia Y también pensar Cómo estas historias Las entiende una niña ¿No? O sea Si nosotros Como adultos Nos resultan inentendibles Pues para un niño ¿Cómo se explica? ¿No? ¿Cómo se puede entender Todo esto? Y entonces pensarlo Más bien en una historia En particular O sea Creo que a mí Lo que me interesaba Era contar una historia No mi historia No la historia de Argentina No la historia del exilio Sino una historia ¿No? Como pudo ser una historia Dentro de tantas Y que diera cuenta De Hay muchos puntos De convergencia Pero también hay experiencias Bien distintas ¿No? Como que las experiencias Fueron muy distintas De la gente que llegó exiliada A México Dependía el año La profesión Si ya tenían familia acá Si no Quiénes se vinieron También cómo se reconfiguran Las familias ¿No? Justo en mi novela Pues es una abuela Y una nieta Pero hay veces que venían No sé Dos hermanos O un matrimonio O bueno Digamos Hay una diversidad Una pluralidad enorme ¿No? Pero creo que dar cuenta De una historia Puede ser más Conmovedor O más cercano Que tratar de dar cuenta De la historia Con mayúsculas Para más viajes A las entrañas De motivaciones creativas Y literarias Escuche el Inspiria De lunes a jueves De 12 a 13 horas En Ibero90.9 Y en Ibero99.fm En cualquier parte del mundo Las historias familiares Y la música Son elementos Que conforman Nuestra identidad Hasta el segundo piso Del edificio P De la Universidad Iberoamericana Llegó Joaquina Mertz Para encontrarse Con Sara Belén Locutora Del en vivo Con 99 En esta ocasión Las ondas jerseanas Tienen el honor Por su nuevo Sencillo Barcelona Sara y Joaquina Nunca se habían visto En persona Pero la radio Ya las había unido Sin darse cuenta Desde años atrás La conexión entre las dos Es inmediata Y a partir de ahí Todo fue como la radio misma Un momento efímero Dejando una huella profunda En el proyecto radiofónico Aire Libre Concluido en 2021 Joaquina Mertz Tuvo su viernes de nenas Junto a Julia Toporek Y Valeria Martín del Campo Yo la verdad Sí, yo he escuchado mucho El viernes de nenas Era buenazo El legendario ¿No loca? 100% La verdad sí estuvo Estuvo increíble Esa época de la vida Pero pues ya Ahora sí retomando A la que vine a hacer En verdad Que es música Siento que Gracias a haber trabajado En la radio Como que aprendí un poco más De De lo que les gusta A la gente escuchar Como que venía muy viciada De la escuela Venía muy viciada De mis propios gustos ¿No? Como que Yo quería hacer Nada más jazz Y como dedicarme a eso Y después de Haber estado trabajando Un rato en la radio Y de como entender Que es lo que le gusta A la gente en general Escuchar Como que me abrió Muchísimo el panorama A poder Abrir mi propio panorama musical Claro Y hacer Estar haciendo la música Que estoy haciendo hoy Nuestra historia Nuestra historia se escribe Conforme a lo que nos importa Nos duele Nos emociona Y nos toca vivir Joaquina se ha formado En la música Y la radio A ella Como a todos los seres vivientes Y sintientes de este mundo La pandemia Le afectó La típica de Ay ya no estoy deprimida Pum vale Cómo no Creo que parte de eso Viene muchísimo De la pandemia Y de No poder tener Estos acercamientos Justo con la música Y con gente creativa Y pues la neta Yo sí valí Este episodio del segundo aire Ha rondado mucho Entre los dolores Y los acontecimientos históricos Que nos afectan Hay que saber nombrar Los traumas Y reconocerlos Como catalizadores Para la creatividad Joaquina se abre Con Sara Belén La salud mental Es muy neta Y sí necesitamos ayuda Y sí está bien Ir a terapia Ir de buscar soluciones No sé si tienes TDA U otras cosas Como hay muchas soluciones ¿Sabes? Hay gente con la que puedes hablar Puedes tomar pastillas Puedes ir a terapia La 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 Y pues a mí sí me ayudó mucho Una terapia Y también un equipo Con el que estoy ahorita Trabajando Que cree mucho en mí Sí Y pues eso también me ha ayudado Y mi familia Obvio Y mis amigas Que siempre están ahí Roqueando mis rolas Sí Pues eso Comunidad Comunidad Conexiones Conexiones O sea no está Si estás pasando por un momento Se los digo ahí Mis radio escuchas Si estás pasando por un momento fuerte De depresión Y de salud mental No tan óptima Ni positiva Hay mucha gente Que se siente igual que tú Neta está en solamente comunicarlo Para más conversaciones sinceras Íntimas Y abiertas Escucha el en vivo con Sara De lunes a jueves De 7 a 8 de la noche Por ahora decimos adiós Y estaremos una semana más Recopilando conversaciones Que pertenecen al aire Y que el viento No debe llevarse El próximo jueves Tendremos un nuevo episodio Para ti Este fue el segundo aire La voz Y el guión de este episodio Son de Daniel Maldonado Elvis no Elvis La revisión De Sofía Garfias Y la producción Es de Ana Vampy La vampireza Hasta la próxima Para más contenidos Como este Descarga nuestra aplicación Disponible para Android Y iOS O visita Ibero909.fm